¿Qué es el proyecto de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes? Independientemente de que sea la adolescente la que salga a la calle a buscar a los clientes, es explotación sexual y por lo tanto tiene que haber una respuesta del Estado y de los operadores sociales de protección y de erradicación. Y por suerte este proyecto contó con el apoyo de la Unión Europea, que hizo una apuesta muy fuerte en este tema, un tema que en el Uruguay todavía le falta tener mayor empuje, fuerza y mayor atención de las políticas públicas. En Uruguay, pero yo repasaba algunas cifras que me mandaron desde la Fundación Visionaria, por ejemplo, 150 millones de niñas y 73 millones de niños son víctimas de relaciones sexuales en el mundo, 1.8 millones son explotados en actos sexuales y pornografía, 1.2 millones son víctimas de trata. O sea, a nivel mundial igual está muy bravo el tema. Sí, sí, por supuesto. Es un tema que es muy grave a nivel mundial, pero que muchas personas creen en Uruguay que esto no sucede acá, que esto sucede en el sudeste asiático o en México. Sin embargo, lo que es importante es llamar a la conciencia de que lamentablemente este es un tema que ocurre con los niños, niñas y adolescentes uruguayos. Claro, y mucha gente además tiende a ponerlo en su cabeza en determinado sector de la sociedad y bueno, ya a través de investigaciones y demás que han hecho, por ejemplo, organizaciones como la que vos representás, se sabe que no están así. Exactamente, que hay explotación en todos los sectores sociales, solo que bueno, que hay algunos factores que generan más vulnerabilidad. La pobreza es uno, pero también la violencia doméstica y el abuso sexual es un factor muy fuerte de vulnerabilidad y ocurre en todos los sectores sociales. Como objetivos, podríamos desarrollarlo, ¿no? Los objetivos. ¿Del proyecto? Sí. Sí, los objetivos del proyecto entonces es, digamos, dar difusión al tema, generar sensibilización y conciencia, poder generar también formación y capacitación. Así que el proyecto lo que hizo fue diseñar una serie de acciones en cada departamento del país, que eso también queríamos, llegar a cada uno de los departamentos con talleres dirigidos a operadores y dirigidos a adolescentes. Y balance bien, bueno. Sí, fue excelente, realmente la convocatoria fue enorme, entre 60 y 70 adolescentes en cada departamento, adultos más o menos la misma cantidad. Fue un proyecto precioso en el que nos encontramos con mucha gente ávida de querer saber, de querer comprometerse, con muchos adolescentes realmente preguntándonos, bueno, pero esto entonces no es prostitución, pero esto realmente las gurisas no quieren estar ahí porque esto está mal, ¿no? Y podíamos realmente trabajar con ellos profundamente en jornadas bastante extensas. Y también culmina con una producción artística de su Zedcock. Sí, que quedó en la mano, un libro impresionante. Muy conmovedor, ¿no? Estamos viendo las fotos. Muy conmovedor porque muestra las historias de mujeres adultas que sufrieron situaciones de explotación sexual en su infancia. Y bueno, cómo eso marcó, ¿no? Con un grave daño, toda su proyección de vida posterior.